¿Qué tal amigos de Tech Cultural? Bienvenidos sean a otra edición de Educación Cinematográfica. En este programa exploraremos más a profundidad el equipo del cinematógrafo, su jerarquía y las obligaciones de cada uno de los miembros. Los puestos que explicaremos en esta ocasión son los de Operador de Cámara, Primer Asistente de Cámara y Segundo Asistente de Cámara. Si quieren saber más acerca del puesto del cinematógrafo, no olviden checar nuestra edición pasada y pueden encontrar el link en la descripción de este mismo video. Así que sin más, ¡arrancamos! La primera persona en la jerarquía debajo del cinematógrafo es el Operador de Cámara, quien como su nombre lo indica, será el encargado de realizar todos y cada uno de los movimientos de la cámara a lo largo de la filmación. Aunque algunos cinematógrafos prefieren ser ellos los que operen la cámara, la gran mayoría decide tener a alguien designado a esta tarea para que ellos puedan enfocarse en el lado creativo de la producción. Y es importante recordar que estas personas son profesionales en su área. Aunque su puesto se encuentra por debajo del cinematógrafo, los operadores se han especializado durante años y años para poder realizar su tarea sin ningún problema ni contratiempo. La otra persona que debe estar junto a la cámara en todo momento es el primer asistente de cámara, quien puede ser encontrado usualmente del lado izquierdo de cualquier cámara, ya que de este lado se encuentran todos los botones de ajuste del equipo. El primer asistente tiene una de las labores más complicadas en su departamento, siendo él el encargado de configurar todas las opciones de la cámara determinadas por el cinematógrafo y encargarse de que esta no tenga ningún problema a lo largo de la filmación. Y como si esto fuera poco, el primer asistente también está encargado de jalar foco, es decir, asegurarse de mantener la imagen correctamente enfocada a lo largo de la toma. Esta labor puede resultar un poquito complicada en cuanto comienza a ver múltiples sujetos en movimiento a lo largo de la toma. Por debajo del primer asistente de cámara encontramos al segundo asistente de cámara, quien es un miembro integral del departamento al igual que de la producción. Su labor es primordialmente operar la claqueta, que servirá para llevar orden de las escenas grabadas, al igual que de la información importante de la cámara que servirá al editor para poder hacer su trabajo más fácil. Muchas gracias por habernos acompañado en otra edición de Educación Cinematográfica. Esperamos que esta información les ayude a entender un poco mejor quiénes son los miembros fundamentales del departamento de cámara y qué es lo que hacen durante una producción. Si hay algo más que quieran saber sobre lo que ocurre tras bambalinas en el mundo del cine, dejen un comentario y buscaremos responder sus dudas en episodios futuros. ¡Hasta luego!